El 2024 se consolidó como el año de Python, TypeScript y JavaScript, el año de los más grandes avances en AI y un año supremamente exitoso para el software open source. Pero 2024 fue también el año del empeoramiento progresivo y constante de los más grandes productos tech, el año del desempleo para desarrolladores, especialmente los ingenieros junior, y un año terrible en general para todos los que trabajamos en la industria. Ahora que el año ha terminado podemos preguntarnos, ¿será el 2025? ¿El año de los desarrolladores? Por más que quiera decir que sí, la verdad es que 2025 será un año terrible y te quiero explicar por qué. Así que durante este video me pondré figurativamente en el traje de Walter Mercado e intentaré predecir lo que nos depara el 2025 para nosotros los que desarrollamos software a nivel de tecnología, industria y finalmente, y más importante, empleo. En términos de tecnología, y más específicamente de lenguajes de programación, 2025 será el año de JavaScript y TypeScript por enésima vez consecutiva, más ahora que muchas de las librerías de inteligencia artificial, como Lanshain o Landgraf, se están estabilizando para estos lenguajes. Python seguirá ganando terreno, obviamente gracias a lo prolífico que es en el campo de AI y la facilidad del lenguaje, pero estamos cerca de su pico de popularidad, amenazado por el alto impacto de JavaScript y TypeScript, que son lenguajes multipropósito. Los lenguajes fuertemente tipados se apoderarán cada vez más de un mercado hambriento por estabilidad y con menos tiempo y recursos para la ejecución de pruebas y el aseguramiento de la calidad. Lenguajes como Golang seguirán impactando el desarrollo de soluciones que requieren de alto performance en el backend, pero su crecimiento será bastante limitado. Rust seguirá ganando mercado para la construcción de soluciones estables a nivel del deep backend, es decir, librerías, sistemas operativos y dependencias. Y el crecimiento de este lenguaje se verá fuertemente influenciado, no solo por sus obvios beneficios en estabilidad y manejo de memoria, sino por proyectos como Tractor, de la agencia americana de defensa DARPA, que busca migrar con la ayuda de la comunidad y de LLMs, código Legacy, escrito en C y C++, en la búsqueda de soluciones más seguras con un manejo de memoria confiable. Si de Framework se trata, el gran imperio de React se seguirá fracturando y el mercado preferirá soluciones ya sean interoperables como Astro o más simples de implementar, como las ofrecidas por Vue y Svelte. React y ofertas derivadas como Next se están haciendo muy complejos para su propio beneficio y nadie quiere estudiar una maestría para dominar un Framework de desarrollo web. FastAPI seguirá dominando el desarrollo de lógica y servicios en el backend en Python y facilitará enormemente la generación de servicios basados en AI. 2025 será el año de LandChain, que se consolidará como el estándar de facto para la creación de soluciones y servicios basados en AI. La arquitectura orientada a eventos dominará cada vez más la industria y el desarrollo de CROTS seguirá extinguiéndose lentamente con la presencia de soluciones backend as a service como las ofrecidas por Supabase y Hasura. ¿Cuándo de infraestructura hablamos? 2025 será el año del self-hosted y la industria verá un cambio importante de perspectiva, lejos de la nube. Parece irónico y bastante loco que hasta hace unos años la nube parecía ser la solución perfecta para el crecimiento ilimitado de aplicaciones y servicios. Pero pasan los años y a pesar de que el hardware se está haciendo cada vez más barato, la nube solo se ha hecho mucho más costosa. ¿Pero a quién engañamos? 2025 será el año de AWS por enésima vez consecutiva. Los entornos integrados de desarrollo con capacidades de generación de código seguirán consolidándose y dejarán una huella indeleble en la industria en este 2025. El número de ingenieros que hacen uso de AI llegará a cifras récord y será interesante ver cómo esta tecnología transformará nuestro trabajo. Prediga un incremento exponencial en productividad y cada ingeniero será capaz de desarrollar cada vez más funcionalidades y features en tiempo récord, cambiando las perspectivas del negocio, que cada vez más reducirá sus tiempos de entrega e incrementará sus expectativas. Al mismo tiempo, veremos constantemente en las noticias cómo se introdujeron enormes bugs y riesgos en seguridad debido al código autogenerado. En 2025 probablemente veremos la extinción de herramientas clave en la industria como Stack Overflow y para reemplazarlo tendremos comunidades de desarrollo específicas en Discord, Slack y Reddit. Finalmente este será el año del software open source, así como lo fue el año pasado. Y veremos cifras récord de repositorios abiertos y soluciones y paquetes soportados por la comunidad. En cuanto al mercado, nos encontramos ante una situación bastante extraña, pues al día de hoy se parece mucho al gato de Schrödinger. No podemos saber si la industria está bien o está mal. 2025 vendrá marcado por nuevas políticas económicas, patrocinadas por nuevos gobiernos en Estados Unidos, Canadá y Alemania, y la inestabilidad política global es el caldo de cultivo perfecto para una crisis. Como siempre, sigo escuchando alertas, ecos o ruido anunciando una posible crisis global y recesión. Pero esta ha sido una tendencia que viene desde antes de la pandemia y la verdad ya no sé qué creer. El mercado de valores sigue haciéndose cada vez más valioso y son muchas las empresas del sector tech que están reportando ingresos récord. Pero a pesar de todo, se seguirán viendo reducciones de personal en todo el mundo. La verdad, tengo una perspectiva pesimista del futuro en el corto plazo y predigo que 2025 será un año caracterizado por la contracción de la industria tecnológica. Al igual que 2024, 2025 será el año de la inteligencia artificial. Pero más precisamente, 2025 será el año del Agentic AI, pues los sistemas inteligentes basados en agentes y multiagentes se tomarán la industria. Estos son sistemas capaces de razonar y utilizar herramientas de código para automatizar procesos dados. Microsoft Copilot Studio es el primer gran exponente de herramientas sin código e industrializadas para la creación de agentes por parte de cualquier persona en la oficina. Como estas, se verán muchas herramientas y la presencia de agentes será un feature y capacidad clave en toda aplicación o servicio con ansias de crecer. Esto traerá algunas consecuencias inesperadas. Pues si eres como yo y te gusta ser atendido por humanos en centros de soporte, encontrarás ahora irritantes chatbots y robots en todos lados. La regulación en AI se hará más prevalente en todas las geografías, pero tristemente no en función de un mercado más seguro, diverso y abierto, sino que se creará el ambiente perfecto para la consolidación de estas tecnologías en solo las manos de algunos gigantes informáticos. La inversión curiosa y casi exagerada en productos y servicios basados en AI se verá afectada por primera vez y los inversionistas buscarán soluciones más enfocadas y que generen grandes retornos de inversión en el corto o mediano plazo. Hasta el día de hoy, hemos visto productos de inteligencia artificial hasta en la sopa y muchos de esos productos no tienen una funcionalidad o utilidad real y la verdad, consisten en solo wrappers de Open AI. Y durante este año, estos productos estarán condenados a dejar de existir. En pocas palabras, 2025 es el año de la consolidación del mercado de la inteligencia artificial. Este año será un año de contrastes y se verá una diferencia monumental de enfoques en cuanto a política y regulación en al menos dos grandes regiones del mundo. La política conservadora de Estados Unidos le permitirá a las más grandes corporaciones consolidar su poder y su posición en la industria. Y al mismo tiempo, estas corporaciones se verán frenadas por una política antimonopolio cada vez más prevalente en Europa y que está tomando medidas cada vez más drásticas. El impacto de la Unión Europea y el N-Shitification de los productos de estas corporaciones impactarán negativamente el mercado de muchas de sus soluciones. Y 2025 será el punto de quiebre de muchas plataformas y servicios online como Google, Amazon o Meta, que verán una reducción de usuarios. Algo totalmente anómalo para estos líderes del mercado. El caliente clima político actual, el abuso de datos de usuarios y personas y el nuevo frente de batalla, el frente digital, llevarán a las naciones a priorizar la protección de los datos de sus habitantes y a establecer fronteras digitales. 2025 será un año popular para el endurecimiento de las regulaciones de protección de datos en muchas geografías. Los ataques a redes, empresas y sistemas de información se seguirán expandiendo a lo largo y ancho de la industria durante este año y las empresas entrarán en modo pánico, priorizando la inversión en ciberseguridad. Finalmente, este año estará marcado por una desconfianza generalizada hacia el Internet y la proliferación de bots generarán una necesidad de desconexión. Se ha puesto de moda pedirle a agentes de soporte o a usuarios de plataformas sociales que escriban aplicaciones en Javascript una especie de prueba de Turing para saber si con quien hablas es humano o robot. Y te sorprendería saber las veces que la prueba ha sido bastante efectiva. Y si de empleo se trata, la verdad tengo una perspectiva bastante negativa de 2025. El número de despidos será significativamente menor este año, pero el crecimiento de la industria tech se podrá apenas percibir en algunos sectores, dependiendo fuertemente del lugar donde residas. La incertidumbre económica de muchas naciones, además del permanente estado de conflicto, no ayudará para nada a nosotros quienes construimos software. Por ejemplo, algunos de los gigantes de los automóviles alemanes y el acero ya hicieron anuncio del posible cierre de sucursales y la salida de más de 20.000 empleados. Y empresas como SolarEdge y Altruist ya estrenaron el año con los primeros despidos masivos. Predicó que este año será más de lo mismo, una tierra fértil para ingenieros generalistas y ultra senior y un terreno árido y difícil para ingenieros junior e ingenieros medios. Los más experimentados estarán a cargo del frontend, backend, pruebas, calidad e infraestructura, continuando con la tendencia del you build it, you own it. Es decir, tú lo construyes y tú eres el dueño, lo que implica que todas las partes del proceso de desarrollo, desarrollo, despliegue y aseguramiento de la calidad están en las manos del desarrollador que escribió el código. Durante 2025 no verás un incremento de tu salario, a menos que seas un ingeniero staff o principal y tendrás cada vez más responsabilidades. Los ingenieros jóvenes aún no verán un punto de quiebre en cuanto a oportunidades. Y 2025 seguirá siendo un año difícil para ingenieros recién graduados. Este año estará marcado por más esfuerzos de offshoring y nearshoring y será un excelente año para desarrolladores en regiones como América Latina, Asia y el norte de África. La presencia de AI incrementará el output generado y esperado de los desarrolladores y serán cada vez más fuertes los criterios de productividad a los que nos sometamos. Y 2025, al igual que todos los años anteriores, no será el año en que la AI nos reemplace, si es que eso llegase a suceder. Como siempre habrá anuncios de nuevos modelos de AI y estrategias que mejoren o demuestren capacidades de razonamiento. Y escucharemos al menos unas 10 veces que la AI ya puede reemplazarnos, que hemos alcanzado la elusiva AGI o Inteligencia Artificial General, como sucedió con el anuncio del modelo O3 por OpenAI. Pero tanto este como muchos otros avances estarán plagados de exageraciones y números que no superarán un análisis bajo la lupa. 2025 será conocido como el año de la consolidación, la optimización y la productividad. Y solo los ingenieros más senios de la industria estarán destinados al éxito durante estos 365 días. Se verán grandes cambios, transformaciones y conflictos que serán aterradores en algunas ocasiones y que dispararán la ansiedad de muchos que están pasando ya por situaciones complicadas. Si eres un ingeniero junior, 2025 es el año de ponerse los audífonos, explotar responsablemente a la inteligencia artificial para nuestro beneficio y generar un portafolio que demuestre tu dominio en todas las dimensiones del ciclo de desarrollo. Si eres un ingeniero senior, 2025 será el año de lidiar con el estrés y las metas irreales, de evitar a toda máquina las fallas de seguridad y de definir claramente la línea que divide al trabajo y al tiempo personal y familiar. Este no será un año fácil. Y a pesar de mi pesimismo en el corto plazo, no dejo de ser optimista en el largo plazo. Y sé que este es un periodo transicional a algo mejor. ¿Estás de acuerdo con mis predicciones? ¿O crees que mi perspectiva pesimista del mercado es errada? No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento. Y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y espero seguir viéndote a comienzos de 2026, donde podamos revisar juntos qué tan errada o correcta fue mi visión de este año que marca la mitad de la década de los años 20. Finalmente, mira este video si quieres conocer en detalle los motivos detrás de mi pesimismo y entender por qué el año 2024 fue un fracaso.